Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de El Guapo Linux y en este video continuamos con la serie Programando con Python y vamos a iniciar a estudiar los números en este lenguaje así que abramos nuestro editor de textos favorito y en él, como puedes darte cuenta, ya tengo escrito un programa vamos a estudiarlo en este video y bueno, recuerdas que en el intérprete interactivo si yo escribía 4 más 75, recibía inmediatamente 79 como resultado sin embargo, veamos qué pasa cuando lo hago desde un archivo externo por medio de una terminal que previamente yo tengo abierta voy a ejecutar mi archivo y no voy a obtener ningún resultado esto es debido a que si yo utilizo archivos externos necesito indicarle a Python lo que quiero hacer con esa operación aritmética que es imprimirlo ya lo imprimí, perfecto ahora comencemos a distinguir entre los diferentes tipos de números que podemos utilizar en este lenguaje vamos a iniciar por tres básicos que son int, float y long y bueno, ya sabes que en Python no es necesario colocar el tipo de dato que vas a utilizar en una variable de tal forma que yo puedo asignar la variable a a 2 como entero b a 4.5 como flotante si lo quieres relacionar anólogamente con conjuntos de números entonces este podrías verlo como un número racional y podemos utilizar también el tipo de dato long del cual vamos a ver su peculiaridad en unos momentos y es que acá yo tengo comentado el rango de números que puedo utilizar en cada tipo de dato y varía dependiendo de la plataforma en el caso de los enteros puede llegar desde menos 2 millones de millones 147 millones 483 mil 648 como puedes ver es un número bastante grande del lado izquierdo y del lado derecho o positivo vamos a encontrar la misma cantidad menos una unidad en plataformas de 64 bits el número aumenta de una manera bastante considerable tanto del lado izquierdo como del lado derecho y esta es la razón por la que aunque existe long no lo vamos a utilizar o cuando menos yo jamás lo he utilizado en una aplicación práctica y encima de long existe todavía un número o un tipo de dato llamado decimal pero el cual se utiliza para aplicaciones científicas ya meramente que requieren un grado de exactitud bastante considerable y bueno, la contra de long y del decimal si lo quieres utilizar para elaborar por ejemplo operaciones básicas es que te van a ocupar una cantidad de memoria bastante grande ya que su límite no es un tope sino el mayor número que puede ocupar en tu memoria vamos entonces ya aclaro de este punto a ver cómo funcionan en las operaciones este tipo de números en todas básicamente se utiliza el entero pero va a haber casos en los que nos conviene más utilizar el flotante vamos a ver qué nos arroja o qué resultados nos arroja Python cuando ejecutemos estas operaciones voy a correr por acá el programa y obtengo en mi suma de la forma a más b 11 en mi resta a menos b 3 5 menos 2 igual a 3 4 por 2 en mi multiplicación a por b que es 8 y aquí tengo esta peculiaridad de Python estoy dividiendo 10 sobre 3 y me está dando como resultado un 3 cuando sabemos que esta división nos va a dar un 3.3 periódico esto se debe a que cuando Python te devuelve la respuesta te la va a devolver utilizando el tipo de número más complejo que se esté involucrando en dicha operación de este lado estamos utilizando enteros simples sencillos 10 y 3 por lo tanto nos va a contestar con el mismo tipo de dato si nosotros añadimos para solucionar este problema un punto cero con lo cual estamos utilizando float entonces Python nos va a devolver la respuesta con ese mismo tipo de dato obteniendo como resultado algo mucho más aceptable que es un 3.3333 ahora la potencia se va a escribir de la forma a signo de por signo de por y la potencia a la que queramos elevarlo propiamente también existe una función predefinida que nos va a ayudar a esto sin embargo la vamos a ver en episodios posteriores y Python también cabe destacar que va a respetar nuestra jerarquía de operaciones de tal manera que esta se va a resolver de la manera siguiente 5 por 6 es 30 50 menos 30 nos va a dar 20 se divide entre 4 ya que la división es más importante que la suma y esto nos da 5 y de este lado estoy utilizando la potencia 2 al cuadrado que en este caso es 4 probablemente se compute antes pero no se va a sumar con esta parte hasta que se complete toda esta operación y entonces nuestro resultado debe ser un 9 vamos a ver que nos arroja Python y efectivamente es un 9 un detalle que es muy importante comentar y es que se cometen muchísimos errores si se omiten es que en muchos lenguajes podemos declarar una variable y hasta después asignarla esto no es tanto una buena práctica sin embargo es posible y veamos que pasa cuando lo queremos hacer en Python vamos a tener el resultado de todas las operaciones anteriores ya que Python es un lenguaje interpretado sin embargo nos va a mandar un error y nos va a poder decir que pues no no puede acceder a esta variable porque no está definida la forma correcta de declarar una variable es definiéndola de inmediato como vemos acá y de esta manera ya si descomentamos esta impresión nos va a decir que la n es 17 entonces ese es un punto muy importante que no se nos debe de olvidar este video fue una breve introducción hacia los números en Python en los siguientes videos vamos a profundizar en su estudio se va a poner muy interesante así que no te lo pierdas yo soy Ametalvirde esto es el guapo Linux y nos vemos hasta el siguiente video y nos vemos en el próximo video